Pelea, Sergio Mayer versus la jefa Pues bueno, en esta continuación sobre el presupuesto El día de hoy le tocó a los famosos hacerlo Y primeramente el cuarto cielo fue quien se dirigió a realizar esta compra Anteriormente habíamos visto como Sergio se mantuvo bien firme Y obviamente mencionó y siguió con las indicaciones que a él le dijeron O que mencionaron por lo menos que era el 10% del 50% O sea, el 10% del dinero que era la mitad del presupuesto Y que ahí tenían que hacer el por ciento Entonces sería 5% o algo así Sí, más o menos El caso aquí es que podemos ver la diferencia que hay entre todos los famosos Todas las situaciones que están habiendo o consistido Ya que no es lo mismo Y también le pidieron que por favor a la jefa Que si quiere ser justa que lo sea Pero que no sea tan injusta y que haga las cosas bien Refiriéndose a que no saben si fue un problema del micrófono O de qué fue el problema Pero que al final de cuentas escuchó claramente Que era el 10% del 50% Por esta razón la jefa dice Pues bueno, gracias por su retroalimentación Pero lo tomaré muy en cuenta No sé ustedes qué opinan al respecto Pero la verdad sí está interesante Recuerden suscribirse, compartir, darle like Y comentar su opinión aquí abajo ¿Creen que son soberbios o no? Nos vemos, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video